Este delicioso pastel de queso se prepara en solo unos minutos con solo 3 ingredientes, sin harina y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Precalienta tu horno a 180 grados con calor inferior. Necesitas 4 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Para montar las claras, tienes que batir durante 5 minutos a velocidad media-alta hasta obtener un merengue. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita. Si no, YouTube no te avisará de mi próximo vídeo. Las claras están montadas cuando las varillas puedan dibujar sobre ellas, y si das la vuelta al bol, no caen. Ahora, tienes que batir las yemas durante un par de minutos. Añade 200 gramos de leche condensada. Y 300 gramos de queso crema, tipo Filadelfia. Yo he usado Filadelfia Light. Tienes que poner la mezcla de yemas en el bol del merengue. Y mezclar despacito con movimientos envolventes. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejar un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. También puedes decirme desde qué país estás viendo este vídeo. Mi molde es de silicona y tiene 20 centímetros de diámetro. Pon el molde encima de una bandeja apta para horno y vierte la mezcla encima. Te aconsejo poner papel de horno en el molde porque a mí se me ha pegado un poquito. Pon 2 centímetros de agua hirviendo en la bandeja y mételo en el horno con calor abajo a 180 grados 50 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.